Bueno, nos vamos asomando a los escaparates de cocinas, nos maravillamos con los diseños actuales, miramos por internet algunos estilos y oye, que tenemos muchos modelos maravillosos. Hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo último en tendencias con los expertos. Vamos a hablar con Asun Berbegal, gerente de The Kitchen. ¿Qué tal Asun? Buenos días. Buenos días, Laura. Hoy hay tantos modelos de encimeras, por ejemplo, que yo me pierdo un poco con tantísima variedad. ¿Qué tal Asun? No me extraña, Laura. Vivimos un momento glorioso para el diseño porque hay tantos materiales diferentes que sin duda el cliente se hace un lío. No obstante, creo que el tema de hoy viene al pelo. Os voy a hablar de las encimeras de piedra natural, que es lo último de lo último en tendencias. Oh, me gusta mucho lo que aprendemos aquí en The Kitchen contigo. Cuéntanos, Asun. Allá voy, Laura. Comenzaré diciendo que desde hace relativamente pocos años se va afianzando con fuerza el movimiento de la biofilia, que aunque la palabra suene rara, define aquella tendencia natural de los humanos a acercar jardines, plantas, elementos nobles, madera, por ejemplo, a los hogares y, como no, la piedra ornamental, es decir, las encimeras de piedra natural para nuestras cocinas. Eso es verdad. Incluso vemos en los bares cada vez más verde su decoración y también esos espectaculares granitos en las barras, porque nos hablas de granitos, ¿no? O hay otras piedras naturales aparte del granito, Asun. Buena observación, Laura. El diseño social está ligado intrínsecamente al diseño del hogar y, obviamente, al diseño de las cocinas. Piedras naturales podríamos concretarlas en tres grupos, granitos, mármoles y cuarcitas. Ah, pero entonces son iguales, ¿no? Es decir, un granito, un mármol, una cuarcita, es lo mismo, ¿no? Tienen diferencias, Laura. Comparten su resistencia a altas temperaturas en la cocina y también su gestación. Son joyas talladas durante miles de años en el interior de la tierra. Por ejemplo, el granito se usó mucho en la decoración de iglesias barrocas y como ornamentación de zonas puntuales en algunas iglesias de la Edad Media. Y en la época griega o mismamente los egipcios usaron mármol en algunas zonas del interior de sus pirámides y conservamos multitud de esculturas en mármol de griegos y romanos. ¡Qué interesante! Paseíto por la historia que nos has dado y qué gráfico, Asun, además. Bueno, voy un poco al grano que, como siempre, me extiendo. En mil cosas. Mira, el mármol es un material realmente increíble. Tiene esos blancos tan impresionantes que confieren a cualquier estancia un efecto lujo y de calidad en cuanto lo vemos. Sin embargo, es ligeramente más blando que las cuarcitas y los granitos y también es más poroso. Sin embargo, Laura, nos permite decorar a los diseñadores confiriendo un toque de sofisticación especial y también, iluminando por abajo, reflecta la luz, haciendo un ambiente realmente elegante y sofisticado. No obstante, es difícil de conseguir mármol blanco sin mucha beta, dado que prácticamente toda la producción está copada por hoteles y grandes infraestructuras de arquitectura comercial. Con lo cual, pues al consumidor le llegan otros mármoles, pero el blanco casi total no. A mí me recuerda la encimera de la cocina de mi abuela. Me encantaba. Era de mármol. Era preciosa. ¿Qué recuerdos me trae, Asun? Sí, hablemos ahora de granitos, Laura. El granito es la piedra natural más dura de las tres de las que he hablado y la menos porosa. Las grandes extracciones están en Brasil, fundamentalmente, y en India. Es lo que se denomina granitos de importación, que son realmente espectaculares y nada que ver, muy a nuestro pesar, en cuanto a aporte cromático o geométrico con los nacionales. Aquí hago hincapié en algo importante, que no quiero que se me olvide, y es que la piedra natural la utilizamos pulida o también en acabado mate. Permite varios grosores en dos centímetros, en tres centímetros, por ejemplo, o también podemos ingletarla para hacer esos faldones gruesos que hace relativamente pocos años se llevaban tanto. Esto en el material, por ejemplo, porcelánico, no es posible en todas las marcas, ya que un 90%, todas las tablas vienen en un grosor de 1,2 centímetros, aunque poco a poco van incorporando otros grosores también. Y, Laura, he de decir que el granito permite hacer el grosor de la encimera con alguna forma especial, por ejemplo, canto recto, redondeado, biselado, inglete o media caña. Yo creo que me voy a pasar por The Kitchen, ya si veo las muestras, y me hago una idea mejor a Zoom. Sí, Laura, gracias a que visitamos periódicamente las fábricas, conocemos las novedades y prestaciones de primera mano. Además, hemos incorporado a nuestra exposición una encimera de cuarcita realmente diferente y atrevida a la vez. Sus tonalidades magmáticas, sus tonos ocres, marrones oscuros, la hacen a la vez muy vanguardista y muy clásica, porque, Laura, las cuarcitas están de moda. Mira, son la última tendencia de diseño. Dan un toque de vanguardia, pero retomando esa idea que os he comentado al inicio, tener una piedra natural en nuestra cocina es otra sensación. Conectar con la naturaleza en casa, con elementos nobles, buscando la autenticidad para preparar para nuestra familia y la comida en un entorno lo más natural posible. Esa sensación de hogar tan maravillosa, ¿no? Sí, Laura, optar por una piedra natural para nuestra cocina, aparte de que es lo último en diseño, es una apuesta segura para el confort en nuestros hogares. En The Kitchen, nuestra tienda de Gertrudis, Gómez de Avellaneda, en el Actur los clientes ven muestras de piedras naturales, pero siempre concertamos cita en el showroom de nuestros proveedores para que vean al natural cada pieza y elijan su piedra, porque, mira, es muy importante que la vean al natural y elijan la que más les guste. Una misma cantera, Laura, con una piedra en concreto no sale igual en la primera extracción que en la última. Son parecidas, pero nunca iguales. De ahí que tenga tanto éxito la piedra natural en decoración, porque se puede decir que el proyecto es único. Una vez elegida la tabla, la reservamos a su nombre hasta el montaje de la cocina. ¡Qué bonito! Personalización, ¿no? ¡Qué importante, Asun! Sí, los clientes que se decantan por encimeras de piedra natural son los clientes que buscan una personalización máxima en su proyecto y en The Kitchen intentamos cumplirlo, Laura. Bueno, Asun, me ha encantado escucharte. La verdad es que esto del diseño es todo un mundo y en The Kitchen además lo encontramos todo. Intentamos con todos nuestros equipos, Laura, diseño, montaje, reformas, etcétera, aportar a ese mobiliario de cocina alemán que nuestra marca The Kitchen comercializa en Zaragoza desde hace 15 años, que se dice pronto, que el cliente una vez instalada la cocina en su vivienda sienta que ha acertado en su elección al comprar su cocina en The Kitchen, Laura. Nos ha quedado muy claro, Asun. Y ya los clientes saben que os pueden encontrar en el Actur, en Gertrudis Gómez de Avellaneda número 22 y en vuestras redes sociales también, ¿no? Que decirles a los oyentes que os pueden encontrar en vuestro canal de YouTube, en Facebook, en Instagram, en Pinterest y en vuestra web que es TheKitchen.es. Sí, Laura, nuestro canal de YouTube, Instagram, Facebook, Pinterest y como no, nuestra web www.thekitchen.es Genial, Asun. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un placer para mí. Hasta pronto, Laura.